Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que puedan hacer mamar. Ya se han dado cuenta que soy de mí y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre quien hace la tarea va creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Amén. 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 Amén.